Solo se tuvo un plantel escolar que fue afectado por los amantes de lo ajeno el pasado periodo vacacional de Semana Santa, confirmó Ariel Zulizurtado. El coordinador de los servicios educativos de la SEC en Ciudad Obregón mencionó que gracias a la colaboración de las familias dentro del programa, en vacaciones la escuela también es tuya, se logró disminuir de manera significativa los hechos delictivos en las escuelas, ya que el año pasado se contabilizaron seis. Así es correcto, de hecho esa es la prueba de que ha respondido la sociedad civil en el tema ese de apoyar al resguardo, al cuidado de las escuelas, reportando cualquier incidencia a los números de emergencia, eso ha respondido, ha apoyado mucho la sociedad, los mismos padres de familia, los aledaños a los centros educativos. Es un apoyo sin duda, muy significativo el hecho de que hubiese nada más una escuela reportada como vandalizada, pues eso es muy buen indicativo, y la idea es que no haya ninguna. Hay que recordar que fue la escuela primaria artículo tercero la única vandalizada en donde los amantes de lo ajeno se llevaron algunas cosas de las aulas de medios, almacén y salón de clases con valor aproximado a los 40 mil pesos. Ante esto, Ariel Solís Hurtado declaró que ya se está definiendo una estrategia para atender a ese plantel, luego de que prácticamente en los alrededores del mismo no hay viviendas. Pues ya hay una logística, ya hay una dinámica ahí y acuerdos con seguridad pública en ese tema, de que la propia autoridad puede ingresar a hacer rondines, cuando haga sus rondines puede ingresar a las escuelas. Se está trabajando en ese tema con los comités de seguridad escolar y con la Dirección General de Salud y Seguridad Escolar en el Estado, con seguridad pública, para efectos de hacer más efectiva la revisión en esos centros escolares donde no tienes muchos colindantes como vecinos. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las Noticias, Marco Antonio Palma. Gracias.